Asimismo, autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres cuentan con 8 millones de quetzales disponibles para combatir los incendios forestales. La Conred activó el Protocolo Nacional de Respuesta para la Temporada de Incendios Forestales 2019-2020. 6.766 elementos de respuesta están preparados para la temporada de incendios forestales que podría prolongarse hasta agosto del 2020. Para ir identificando esas áreas que son recurrentes a incendios forestales año con año y cabe mencionar que se ha estado trabajando con ellos y con la región metropolitana de delegados de Conred quienes ellos en un dado momento están trabajando en un plan preventivo que más adelante se les estará presentando. De igual manera, la incidencia de los incendios, los basureros clandestinos ha sido una de las problemáticas que ha venido generando el registro de los primeros incendios que muchas veces los manejan como incendios forestales, pero esto es producto de basureros clandestinos que han venido afectando. Cifras del CONAP revelan que en los últimos 11 años, 9.964 hectáreas de áreas protegidas han sido consumidas por unos 210 incendios anuales. El 30% del área afectada a nivel nacional se reporta dentro de áreas protegidas. De esto se tiene una estimación que la mitad ha sido incendios que han estado presentes dentro de los bosques. Hay un dato también del 16% de área afectada en pastizales. Durante la temporada de incendios 2018-2019, se registraron 1.051 incendios forestales. Los departamentos con mayor incidencia fueron Guatemala, Huehuetenango, Escuintla, Jalapa, Petén, Quiché y Sololá. Varias son las causas de incendios en infraestructuras, la mayoría por errores humanos. Entre las diferentes podemos mencionar fuga en cilindro de gas, dejar cerca de una estufa algún objeto inflamable, dejar encendidas candelas, ovelas sin supervisión o cortocircuitos. Y durante esta temporada no podemos dejar de mencionar, por supuesto, los cohetillos.